¿Qué es la comparativa interanual? Hicimos un análisis de eventos deportivos, un periodo comparativo del 2018 con el 2019. Los eventos deportivos en la ciudad de Villa Carlos Paz que incrementaron el turismo extranjero de la cantidad de participantes y acompañantes que asistieron a los mismos fue de un 41,23%. Un 41% con relación del 2018 al 2019. En 2018 hemos tenido 17.390, siempre hablando de turistas extranjeros, por eventos deportivos. Y el 2019, 24.560. Es un 41% más, es un número que nos sorprendió a nosotros, por eso también queríamos compartirlo. Y lo que viene con este calendario de 2020 también viene muy cargado ya a partir de marzo con todo lo que son actividades deportivas, 90% y después también culturales que hacen a la ciudad. Y el otro punto también importante es el análisis de turismo de reuniones. Es un segmento que nosotros lo venimos trabajando, no se publicita tanto, pero se trabaja con distintos hoteles que forman parte de DHT, que son mayormente los hoteles cuatro estrellas. También obviamente se están integrando algunos tres estrellas también a este segmento que genera un impacto económico en la ciudad, que deja, que es rentable. Pero bueno, Carlos Paz se está metiendo de lleno en lo que es el mercado corporativo que, como digo, es un rubro que genera y que deja una impronta en la ciudad. El periodo comprendido en la comparación 2018-2019 también, los eventos de segmento de turismo de reuniones, todo lo que hace el Congreso, convenciones, eventos corporativos, tuvieron un crecimiento de un 114% en el año 2019. De 105 que tuvimos en el año 2018 contra 49 que tuvimos el... Perdón, es al revés. El 2019 tuvimos 105 contra 49 del 2018. Eso nos arroja un 114% más en cantidad de congresos. Los congresos de diversas índoles, a lo que hace laboratorio, agro, no menos de 300 a 500 personas que generan y utilizan todo lo que son los estanciamientos hoteleros de la ciudad. También lo voy a mencionar la cantidad de turistas que hemos tenido nosotros en el 2019. Esto se saca a finales, por eso es... Nosotros estamos dando la cantidad del 2019. Ya nosotros daremos a fines del 2020 lo que ha sido todo el 2020 el periodo. Es un periodo que abarca desde enero a diciembre, el año completo. Hemos tenido 2.264.000 turistas. Obviamente los meses van variando, enero y febrero por las temporadas crecen, pero con números que han sido muy buenos en el caso de junio, julio, agosto y septiembre también que han mejorado. Y paso a mencionarles muy brevemente lo que ha sido la procedencia este año de turistas. Buenos Aires, provincia, hemos tenido un 28%. La verdad que Buenos Aires, provincia, ha crecido con respecto al año pasado. Santa Fe, provincia, también un 17,9%. Córdoba, provincia, un 11,3%. Rosario, un 7,5%. Córdoba, capital, un 3,1%. Capital, federal, un 3,5%. Santiago del Estero, 1,6%. Mendoza, 4,6%. Entre Ríos, un 2%. Y de ahí para abajo todas las provincias que también en mayor o menor medida van creciendo, van bajando con respecto a las regiones. Los medios de transporte, muy breve, el 51% la procedencia en vehículo y el 45% lo hace a través de ómnibus. El 3% en transporte aéreo, que también ha crecido con respecto al año pasado. El alojamiento sigue siendo el más requerido, el más elegido, con un 56% la hotelería, con un 27% las casas y los departamentos de alquiler. Siempre estamos hablando de la formalidad, todo lo que está registrado para el trabajo temporario. Cabañas, un 6%. Los que no se alojan acá son un 2,7%. Y casas de familiares, un 6,1%. Camping, un 0,7%. Vamos a un punto que ha sido muy mencionado, que es el gasto, el consumo, el gasto per cápita o el consumo que ha arrojado el turista en su estadía. El número que nos ha dado fue 2.635 pesos. Esto es la comparativa interanual de los dos meses, perdón, interanual no, de los dos meses, enero y febrero, de lo que fue el 2020, contra 2.340 pesos del 2019. Es un 15% más que se arroja en este año. Hay varias lecturas que se puede hacer sobre este número, si bien el número de gasto es mayor, pero bueno, también hay que tener en cuenta distintos puntos o variables de la economía en general o la macroeconomía. Y me quedaría lo que es la pernotación. Hemos tenido enero y febrero del 2020 un 6,1% de noches que se ha elegido, muy parecido al 2019. Estábamos entre 5 y 8 y media, bueno, ahora creció a 6,1%. Y el promedio de ocupación que hemos tenido, el mes de febrero ha sido un 74% y el mes de febrero un 85,4%. Hemos tenido un febrero que ha sido mejor que enero en ocupación hotelera. Si bien no está carnaval en este segmento, porque el fin de semana carnaval rompe la estadística de febrero. Si lo tenemos que tomar como producto, nos darían números mucho más grandes. Pero en términos generales podemos hablar de la temporada que para nosotros ha sido positiva. Con mucha gente, después, como digo, se analizarán los puntos sobre el gasto, qué se dejó de consumir, qué consumió más. Pero hemos tenido gran cantidad que eligió Carlos Paz. Creo que todo Córdoba ha sido un producto que ha sido seleccionado por el turista y esto nos potencia ya para comenzar a trabajar con la promoción que ya hemos comenzado en febrero con distintas actividades. Nosotros desde la asociación hotelera también coincidimos en los índices de ocupación que se han dado. Estuvieron a la altura de las expectativas. Nosotros veníamos con mucho temor desde el año pasado porque, bueno, no había sido un año bueno, a pesar de que había restricciones para salir del país, como este año. Pero se ve que este año las restricciones impactaron mejor que lo fue el anterior. Llegamos a diciembre con la intuición, porque en realidad nadie tenía números, no habíamos hecho estadísticas, pero la mayoría de nosotros que estamos en este segmento teníamos la intuición de que iba a haber un verano bueno, al menos en cuanto a trabajo y ocupación. Se fue dando de a poco, se trabajó muy bien a fines de diciembre, ingresamos a enero y eso se sostuvo, se mantuvo, y se terminó incrementando en el mes de febrero. En cuanto a todo esto que significa trabajo y ocupación, fue bueno. Después cada uno de nosotros se evaluará, como todo el país, si la rentabilidad fue la deseada o no. El vaso medio lleno de estas fotos de verano que tenemos que ver es que hubo trabajo, se pudo trabajar muy bien, y ahora tendremos que evaluar cómo continuamos a lo largo del año, porque todos sabemos que la estacionalidad es lo que siempre tenemos que romper, por eso la búsqueda de alternativas, como las ya instaladas, Rally, Semana Santa, o cualquier otro festival que pueda haber próximamente, como se va a realizar ahora uno el sábado. Ese es el objetivo de nosotros, tratar de romper la estacionalidad y sostener nuestros negocios con la mayor dignidad a lo largo del año. Todos más o menos están al tanto, que hemos tenido una temporada bastante mejor que la anterior, yo diría que una temporada muy buena, solamente hemos tenido el inconveniente de que no hemos podido llegar a los valores de precio promedio que se están manejando en otras plazas, como Mar del Plata y Buenos Aires, pero bueno, eso fue una decisión que también hemos tomado los empresarios para poder ayudar a la gente a que concurra al teatro, que es lo que nos interesa. Tenemos muy buenas expectativas en los próximos fines de semana largos, con varias obras que van a estar, así que estamos muy conformes y con mucha expectativa por lo que viene. ¿Puedes adelantar algo de lo que viene, Pablo? Bueno, en el caso nuestro, Atrapados por un sueño, va a estar el fin de semana largo de marzo y en Semana Santa, va a haber espectáculos en el Teatro Acuario, va a haber dos espectáculos y está buscando sala también Carmen Barbieri. En principio eso que hay sigue lo del Teatro Bar, los chicos Garay, y creo que también vuelve dinamita en Semana Santa. Vos decías que no pudieron cobrar las entradas en el valor que hicieran esto. Comparativamente con Mar del Plata y Buenos Aires. ¿Impactó en la rentabilidad esto o todavía no lo han evaluado? Sí, probablemente, pero también los costos nuestros son un poquito menores que Mar del Plata y Buenos Aires. Así que creo que se balancea bastante bien. Lo que le corresponde a la Dirección de Seguridad, principalmente con el tema de controles vehiculares, controles de alcoholemia que se han hecho durante la temporada y el funcionamiento del cuerpo de guardavidas en todos los balnearios de nuestra ciudad. Hemos realizado aproximadamente casi unos 3.000 controles vehiculares, estamos hablando del 15 de diciembre al 20 de febrero, donde esos controles han sido tanto de control de documentación y alcoholemia. Se han hecho, se realizaron 240 secuestros de vehículos, ya sea moto o automotor, otro tipo de vehículos, por alcoholemia. Esto dentro de lo que nos marca la ordenanza, que nos exige una vez por semana un control. Y aparte, en los otros controles que se hacen rotativos o satelitales, se hicieron 111 aproximadamente secuestros más de vehículos. Se incrementó, sí, un poquito el tema de accidentes, pero no de gravedad, principalmente de daños materiales, debido a la gran afluencia vehicular que superó todas las expectativas. Hemos tenido fines de semana donde en el ingreso a nuestra ciudad hemos tenido más de 3.000 autos hora, en los horarios picos, podemos hablar de 10 de la mañana a 13 horas, un día sábado, un día domingo, lo cual realmente no lo preveíamos de tanta cantidad. Y pasando al tema guardavidas, se realizaron 340 rescates aproximadamente en los distintos municipiantes balnearios de la ciudad, unas 200 curaciones, que bueno, es normal que... y unas 12 derivaciones al hospital municipal por lesiones de cierta consideración. Lo cual nos marca que se ha trabajado muy bien, principalmente en la parte preventiva, porque con la gran cantidad de gente, lo colmado que estuvieron los balnearios durante toda la temporada, es un número que realmente nos ha sorprendido. Y gracias a Dios, otra nueva temporada finalizando, sin tener que contar con alguna víctima fatal o de magnitud, como se viene haciendo ya desde muchísimos años. Jiménez, ¿se han cometido muchas infracciones? Sí, sí, sí. Y bueno, a ver, eso es una cuestión que es permanente, se incrementa más en la temporada, tengamos en cuenta que nos hemos visto colapsados muchos días en las arterias de la ciudad, y bueno, por ahí la gente un poco distraída, el turista, deja su vehículo en lugares que no están permitidos. Apoyar a la Secretaría de Salud, cuando hablamos de salud, uno de los pilares de la gestión comunitaria, y se ha visto reflejada en el balance positivo que tenemos desde el área de salud. El incremento, como decían mis antecesores, de la afluencia de gente y una temporada exitosa de turistas, nos llevó a aumentar el número de atenciones en el hospital. Aumentó el 18% la cantidad de personas que concurrieron al hospital. Se atendieron entre enero y febrero más de 40.000 personas, a saber, en la guardia, más de 18.000 personas, en consultorio externo 7.200, internaciones 300 pacientes, y lo importante de destacar, la descentralización, en los 8 CAP se atendieron casi 10.000 personas. Se cumplió, es de destacar que a pesar de la afluencia de gente, el hospital cumplió con todas las cirugías programadas, que siempre se hacen con muchos meses de anticipación. Se hicieron 45 cirugías programadas en enero, y 48 cirugías programadas en febrero. Además, debo contarles, se realizaron 8 partos y 10 cesáreas en enero, 15 partos y 3 cesáreas en febrero. También se cumplió con la campaña de Sonrisas Carlos Paz, donde no se suspendió, a pesar de, como les decía recién, de la cantidad de pacientes, no se suspendió con las cirugías programadas. Importante destacar que nuestro hospital recibe todos los pacientes de accidentología desde San Antonio hacia el Cóndor Copina. Un ejemplo es lo que pasó este fin de semana con los motociclistas, que en una picada sufrieron un accidente, todos esos pacientes son atendidos por nosotros, en la emergencia. También nuestro hospital recibe a todos los pacientes que son trasladados desde el Valle de Trasla Sierra, con dirección a los centros de alta complejidad de Córdoba Capital, y acá nosotros servimos de apoyo a esas unidades, a esas ambulancias, a saber, ejemplo, con oxígeno, con medicación y estabilización de los pacientes, por las distancias que deben recorrer. También destacar que el hospital, durante todo el año, es un centro importante de vacunación, y hemos cumplido con el programa de vacunación de Fiebre Amarilla, que se realiza todos los viernes en el hospital. Así que eso es de destacar. Y seguimos trabajando, a pesar del verano, seguimos trabajando con los programas de promoción y prevención de la salud, capacitando a nuestros profesionales y llegando a la comunidad con el mensaje de las patologías emergentes. Para todos, lo que hace a las actividades culturales, a los programas que se desarrollan habitualmente en verano, que tiene que ver también con lo que tenemos en lo que son los talleres, los cursos de verano. La actividad, además, se centró, por indicación del señor Intendente Municipal y del Secretario de Turismo, Deportes y Agricultura, en Parque Estancia La Quinta, como ustedes pudieron apreciarlo. fue lo nuevo de este año y realmente felices. Hemos tenido una gran convocatoria y aceptación, tanto por el nivel de los espectáculos que se ofrecieron, como por la afluencia de público. Con un, aproximadamente, cerrando ayer, aproximadamente 11.000 espectadores, teniendo un promedio aproximado de entre 140 y 150 espectadores por actividad, con días que hubo picos hasta de 450 espectadores. Y así se fue desarrollando. Queremos agradecerle muy especialmente a todos los medios de comunicación que se encuentran aquí presentes por la gran difusión que hicieron de estas actividades, que contribuyó también en grado sumo a que el vecino de Carlos Paz pudiera, y el turista, pudiera acceder al Parque Estancia La Quinta, pudiera conocerlo, pudiera participar de las actividades. Agradecerle a todos los artistas que participaron, todos, muchos de ellos, haciendo temporada. Un enorme esfuerzo también, además de realizar las funciones en sus respectivas salas, de poder acercarse, participar, encontrarse con los vecinos, con los turistas. Lo que siguen haciendo hasta el día de hoy, porque tenemos la propuesta para este fin de semana de Facundo Arana, con su espectáculo en el aire, con una promesa que hizo. Ustedes pudieron también asistir y ver que fue una gran convocatoria de público cuando hizo Fogón a la Carta y allí con el señor Intendente, Facundo se comprometió que quería hacerlo, quería que el público pudiera también acceder a ver su obra. Esa actividad se va a realizar el día domingo y en la semana con el espectáculo Bien Argentino también. Aprovecho que está el señor Pablo Citoni, empresario teatral, y el programa Veciniños al Teatro ha sido muy importante también esta temporada. 2.976 entradas hasta el día de hoy son las entradas que los empresarios y los artistas, caso del señor Citoni, de Jorgelina Castaño, de la payasa Lely, de la obra Mago, el musical, de Beto, el bombero, son las entradas que destinaron para este programa, asistieron comedores, centros vecinales, los CIM, así que muy agradecidos y reconociendo el enorme esfuerzo que los artistas, no es común que en una temporada teatral entre tres obras para niños, aproximadamente 3.000 entradas estén disponibles, también para agradecer. Y en lo que hace a Parque Estancia La Quinta, las actividades van a seguir, tenemos reconocimiento para cada uno de los artistas que participó, tanto locales como artistas provinciales y nacionales que allí se acercaron. Ha sido marcada la actividad por lo intensa de la actividad cultural, pero también por la enorme afluencia de público. Lo que pudimos apreciar también es que en otras actividades que venimos desarrollando habitualmente hubo un gran incremento también, como el programa Cine en tu Barrio, que también ustedes han podido cubrir, y el programa Cine en tu Barrio tuvo un aumento en espectadores que tampoco estábamos preparados, superó en un 35% lo que habíamos evaluado en la temporada anterior. Digo, mucha información, creo que hablamos un poco de números, un poco de servicios, un poco de lo que ha sido la expectativa previa que teníamos respecto a lo que iba a ser una temporada, que venimos trabajando fuerte, digo, en turismo, la secretaria que tiene cargo, Sebastián, tiene una gimnasia y una forma de trabajo fundamental que tiene que ver con esto, más de 200 días fuera de la ciudad, promocionando en cada uno de los eventos importantes del país a Villa Carlos Paz, esto sumado a lo que es la publicidad tradicional, medios radiales, televisivos, estática, este concepto que forma una parte importante de lo que es el trabajo en conjunto con cada una de las partes del sector empresarial, ya sea teatral, gastronómico, hotelero, que fundamentalmente esto es lo que logramos en base a sinergia, estar preparados para algo que era, insisto, una expectativa, había dudas en términos de lo que iba a ser la temporada, la afluencia turística, la cuestión socioeconómica general de nuestro país, lo cual demandaba estar preparados con calidad de servicios, con precios comparativos accesibles para aquellos que nos visitan y en definitiva hoy ya lo que son las primeras o primeros análisis, la percepción, aquello que se va en base a esta información se va a ir desgranando y analizando y en términos seguramente cualitativos y cuantitativos se irán definiendo cuáles han sido esos resultados definitivos. En este sentido vuelvo a agradecer siempre la gran apuesta del empresariado local para que Villa Carlos Paz siga siendo esto lo que es el centro turístico más importante del país y esto a la par digo además del trabajo que se hace en promoción turística todo el contexto también desde el municipio en términos de contención de actividades que tienen que ver con lo cultural social el trabajo que también han realizado los jóvenes con diferentes actividades desde la fábrica desde la casa de la juventud desde el área de acción social con el punto mujer con un programa cerca tuyo que tiene que ver con cuestiones de violencia de género digo cada una de estas cuestiones tener una ciudad que no digo colapsada pero si preparada para una gran afluencia turística en el área de seguridad en todos sus aspectos ha funcionado creo que estamos y debemos estar preparados porque las temporadas que se vienen van a tener características similares y en este sentido debemos tener un estado que esté a la altura de estas circunstancias y también apelar a la educación que debemos tener todos en términos de tránsito entre otros aspectos pero también el rigor que debemos tener como estado municipal para tener una ciudad ordenada y otro de los aspectos a rescatar también es el de la salud el que elige vacacionar y tener un momento de esparcimiento descanso con su familia necesita también ante una situación que puede ser un accidente en su hotel en domicilio en la vía pública tener un sistema de salud municipal a la altura de las circunstancias